Saludos amigos, amigas, bienvenidos a otra entrega de Acércate Más con Ana González. Agradezco de verdad el favor de su sintonía. En el día de hoy tenemos un programa súper especial con diferentes reportajes en torno al COVID-19 y el efecto de la pandemia aquí en la República Dominicana. Vamos a ver el contenido que hemos preparado para ustedes en esta semana. Realidad COVID-19 en RD. Médicos opinan que los dominicanos no cooperan con medidas preventivas, por lo que hospitales y clínicas se mantienen llenas de pacientes. Anuncio de vacuna COVID-19 llena de esperanza a la humanidad. Conozca la nueva amenaza de pandemia anunciada en China. La hipoterapia o terapia asistida con caballos. Una mágica conexión que beneficia a niños y niñas con TEA. Señores, gracias por continuar con nosotros. En medio de esta acogida y en medio de esta avalancha de casos positivos de coronavirus en el mundo y en la República Dominicana, señores, observamos cómo la gente se mantiene en las calles. Han participado hasta en cierres de campaña en los barrios y sectores populares de la capital. Observamos personas compartiendo en colmadones. Señores, esto es una realidad. Es una realidad que está afectando al mundo. Vamos a ver este reportaje con galenos dominicanos que están ahí peleando la batalla día tras día. Ellos nos van a decir cuál es la realidad de esta situación en la República Dominicana. Los casos de COVID-19 en RD sobrepasan los 34.000, mientras la población ha bajado la guardia en torno a este peligroso virus. Comparten en los colmados como si nada estuviera pasando. Así lo destaca el doctor Robert Paulino, director científico del Comité de Emergencias del COVID-19 en el país. Sorprendentemente a nivel comunitario la gente ha pensado que esto ya terminó y que ya la urgencia y la importancia que le tenemos que dar a la COVID-19 ya terminó porque no lo percibimos como un problema. Frente a un aumento de pacientes en las unidades médicas públicas y privadas, la desobediencia de la población en medio de una campaña y próximo proceso electoral representa una gran amenaza para el sector salud y la sociedad en sentido general. La doctora Francisca Moronte, encargada de la Unidad de Atención Integral, jefa del servicio de consulta externa en el Hospital Docente Francisco Moscoso Puello, asegura que el carabaneo del cierre de campaña no debió realizarse como una medida de prevención contra el COVID-19. Hemos tenido un aumento en los últimos días de la cantidad de pacientes que se nos están representando en los hospitales y en las clínicas con sintomatología y con pruebas COVID-positivas. Quizás el carabaneo no debió ser porque se contrapone mucho a las normativas y a los protocolos de salud que están establecidos tanto desde la Organización Mundial de la Salud como del Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Moronte, ciudadano, ciudadana, cuando usted asista al colegio electoral que le corresponde y deposite ese voto en su urna, agarre para su casa automáticamente y no se quede haciendo chercha en la calle, no se quede en un colmadón celebrando, no se quede convirtiéndose usted en un posible caso de coronavirus. Moronte resalta que las unidades de cuidados intensivos han colapsado, pero aún no llega a lo peor, porque será dentro de 14 días cuando los contagiados en las caravanas políticas y en las elecciones comiencen a presentar síntomas y requieran posiblemente una hospitalización. Los medios coinciden en que la población no ha cooperado, no ha tenido la educación necesaria en cuanto a respetar las medidas de prevención para evitar caer en las garras del COVID, un virus que solo quiere matar. Ya saturados, no tenemos unidades de cuidados intensivos. Te puedo mencionar justo casi antes de contactarme, estaba hablando con una persona que me llamó, que tiene un familiar en un centro médico privado que debe de ser trasladado y no hemos podido encontrar dónde trasladarlo. ¿Por qué? Porque ya están todos públicos y privados. Todos los centros de la red pública y todos los centros de la red privada ya están sumamente saturados. Las unidades de cuidados intensivos ya no dan abastos. Los ventiladores ya no tenemos. Ya está todo colapsado. No es que vamos a correr de riesgo. El riesgo que vamos a correr ahora es que a partir de la próxima semana los casos sigan en aumento. No porque, como dice la población, después que pasen las elecciones, no. Es porque no hemos tenido, la población no ha cooperado. La población no ha tenido la educación necesaria para evitar que las cosas pasen. ¿Me permite hablar a Luis Baís? Ciertamente no le podemos decir a la población en este momento que vote la campaña y quede en su casa, pero sí podemos hacer la prevención y orientar a los que van a votar, a la población dominicana, de que tan pronto ejerzan su voto, su derecho, al sufragio, ¿verdad? Se vayan directo a su casa. Que no se vayan al colmado, ni a donde la vecina, ni se queden en el recinto haciendo coro, como dicen en la comunidad. Entonces, eso va a ayudar. Este es el momento de utilizar la prudencia, escuchar las reglas que ha presentado la Junta Central Electoral y cumplir con el distanciamiento físico que será de dos metros en los recintos electorales. El doctor Moronta resalta en la entrevista la necesidad de que la población se involucre y asuma las medidas preventivas. Hemos aprendido tres cosas fundamentales hasta ahora y las hemos mencionado de manera muy somera, cada uno, pero tal vez prudente enumerarla para que la gente la comprenda. El uso de la mascarilla funciona cuando se usa de forma correcta, no debajo de la nariz, no en el cuello, correctamente colocada. Lo segundo que sabemos es que el distanciamiento físico, no social, el distanciamiento físico hace que nosotros redujamos nuestra probabilidad de infectarnos. Y tercero, la higiene comunitaria. ¿Cómo me lavo las manos? ¿Qué tan higiénico soy? ¿Cómo evito que las demás personas se pongan en contacto con mis secreciones? Esas son tres cosas que nosotros hemos aprendido de forma puntual. Sin embargo, nosotros tenemos unas infraestructuras que se prepararon al inicio de la epidemia en el país, que la gente no las entiende y que le tiene, yo diría que miedo o tal vez rehúsa a colaborar porque creen que le va a pasar algo, porque lo van a aislar y se van a morir por ahí y nadie lo va a querer, que son los lugares de aislamiento hospitalizado. Hay espacios grandísimos que se habilitaron principalmente en Boca Chica y en los predios de la salida de la ciudad, que están prácticamente en desuso, están vacíos. ¿Por qué? Porque los pacientes que son positivos se rehusan a que los lleven hasta allá. Entonces, el distanciamiento físico, que nosotros como intervención pudiésemos obligar a la gente a que lo haga cuando están positivos, a veces no lo logramos. Y es porque principalmente la comunidad no lo entiende. Y yo creo que ese es un elemento que se puede trabajar principalmente con los líderes comunitarios, las juntas de vecinos, la gente que está en el día a día con la comunidad para hacerlos entender que si tú estás positivo, tú no tienes la infraestructura en tu casa para quedarte. La verdad es que tenemos que entender que las casas en los barrios populosos de Santo Domingo no tienen condiciones para poder practicar el aislamiento domiciliario. Señores, cabe destacar, y creo que este anuncio estaría de más, pero vamos a hacérselo saber, vamos a repetírselo para que les retumbe en la cabeza a todos. Si usted tiene algún síntoma de los síntomas que ya son destacados del COVID-19, específicamente la fiebre, si usted ha estado en contacto con alguien que sea positivo de COVID-19, no está obligado a ir a votar. Nadie va a ir a ponerle una pistola en la cabeza para que vaya a votar, a convertirse en un foco de contagio. Señores, vamos a hacer una acción de amor al prójimo y quédese en su casa si usted es positivo o si ha estado relacionándose con algún caso positivo. Gracias por continuar con nosotros. Señores, en medio de la semana, durante la semana, se anunció que ya hay casos de una vacuna que ha resultado positiva en la lucha contra el COVID-19. Esta fue una noticia que, acaparada por todos los medios, por el mundo en sentido general, porque es una muy buena noticia saber que ya podemos contar muy pronto con una vacuna para combatir este peligroso virus. Vamos a ver de qué se trata. La ciencia está muy cerca de encontrar el antídoto que acabe con el COVID-19. Ya hay resultados preliminares positivos por parte de la empresa alemana BioNTech y el laboratorio farmacéutico estadounidense Pfizer, un proyecto conjunto que creó la vacuna experimental contra el coronavirus llamada BNT162B1 y que fue estudiada en 45 personas. Es capaz de generar una respuesta de anticuerpos neutralizantes en humanos a niveles mayores o iguales a los observados en sueros convalescientes. Lo hace a dosis relativamente baja, así lo comentó Ugur Sahin, director ejecutivo de BioNTech. En esta evaluación se extrajo suero o plasma convalesciente de la sangre de las personas que han sido afectadas con COVID-19 y que se recuperaron. Un total de 45 personas de 18 a 55 años que recibieron la dosis con 21 días de diferencias de la vacuna sin tener conocimiento. El procedimiento de la vacuna estaba basado en el ARN mensajero que se inserta a las células humanas para producir anticuerpos contra el coronavirus. Bueno, señores, es una muy buena noticia, ¿eh? Aunque desde ya algunos americanos se están oponiendo a inyectarse. Dicen que probablemente los efectos colaterales de esta vacuna puedan ser peores que los del virus. Ahora, yo le pregunto a ustedes, si tuvieran disponible la vacuna, ¿se la ponen o no se la ponen? Bueno, en el estudio se destacó que los participantes, al serles administrada la segunda dosis de la vacuna, presentaron síntomas como fiebre, algunos dolorcitos de cabeza, pero más nada de ahí. Vamos a esperar, señores, que esto evolucione pronto. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Acércate Más. Señores, no hemos todavía terminado bien de conocer la posibilidad de la vacuna para combatir la pandemia, para combatir el coronavirus. Señores, y ya en China están hablando de la posibilidad de que otro virus se convierta en pandemia. Señores, esto es serio, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata. China vuelve a revelar otra mala noticia. En esta ocasión, científicos asiáticos advierten sobre una cepa de gripe porcina que tiene el potencial de contagiar a humanos y podría provocar una nueva pandemia. Se trata del virus llamado G4EAH1N1. Es reciente y puede transmitirse con facilidad. Un estudio liderado por el científico Liu Yunhua de la Universidad de Agricultura de China, con más de 30,000 muestras tomadas entre el 2011 y 2018 de las vías respiratorias de cerdos en 10 provincias China. Así lo demostraron. Los investigadores realizaron experimentos enjurones que muestran síntomas de gripe parecidos a los de los humanos, como fiebre, tos, al exponerse a este tipo de virus y concluyeron que la cepa del G4 es altamente infecciosa y que causa síntomas graves. Señores, los científicos en China llaman a la población a no alarmarse todavía porque han encontrado la transmisión del virus hasta el momento del cerdo al humano. Hasta la fecha no han evolucionado de humano a humano. Mantienen la observación a todo el personal, entiéndase gente que trabaja con cerdos, que cría cerdos, para automáticamente este virus represente una amenaza para la humanidad comenzar a tomar las medidas necesarias. Vamos a continuar aquí en Acércate Más. El aprendizaje en los niños especiales, entiéndase niños con autismo y otras condiciones, es algo que no va a depender como de un librito, va a venir un manual de que el niño va a aprender de tal forma. Eso va a depender mucho del abordaje, del momento, de la persona que trabaje con él y de algo muy importante, de cuánto ese niño disfrute esa terapia o ese momento. Es la mejor manera para cualquier niño, entiéndase no solo un niño que tenga TEA, cualquier niño va a aprender mejor si está disfrutando el proceso, si está jugando, si se siente a gusto. Por eso en el día de hoy yo me siento súper contenta y emocionada de presentarles una terapia que de verdad llena de alegría a los niños y es la terapia asistida con caballos, una manera de aprender a galope. Vamos a ver este reportaje. Los caballos cumplen una importante función social y humana que gracias a su trabajo con un equipo multidisciplinario son capaces de canalizar sus sensaciones hacia el tratamiento de diferentes patologías y trastornos físicos y psicológicos e incluso son un medio de inclusión social. A nivel psicológico está demostrado que la terapia con caballos mejora el vínculo paciente-caballo y eso permite trabajar a través de las habilidades sociales, en un entorno y un ambiente diferente al que están acostumbrados. Esto permite aprovechar las intervenciones que se realizan desde la psicopedagogía, logopedia, la neuropsicología, beneficiando a pacientes con déficit de atención, hiperactividad o TEA. Así lo asegura la neuropsicóloga Nora Mejía, quien es la directora del Centro Dominicano de Hipoterapia. La terapia asistida con caballos. Sencillamente es una terapia integral y complementaria. Entonces, lo que se hace es que hay un profesional del área de la salud a tratar, ya sea fisioterapeuta, fisiatra, psicopedagogo, neuropsicólogo en mi caso, neurólogo, psicólogo clínico, del área de la salud a tratar, que está certificado para utilizar el caballo como ecoterapeuta, como un elemento fascinador y físico que enriquece la terapia. No voy a conseguir eso, no otra terapia. Bueno, primero la información multisensorial. O sea, cuando un niño está sobre un caballo o al lado de un caballo, está recibiendo información sensorial de todos los sentidos. Sobre todo si está arriba, está recibiendo información vestibular, propriocepción, está recibiendo información visual porque está viendo el caballo, está recibiendo información táctil porque toca el caballo. Es una temperatura diferente, es una textura diferente. Entonces, el niño toca el caballo y ahí está recibiendo información táctil. El caballo huele distinto que nosotros. Entonces, hay una información también del olor. Hay una información auditiva porque el caballo hace diferentes sonidos. El caballo resopla, el caballo relincha, el caballo se mueve, el caballo hace. Y eso es sumamente enriquecedor en la terapia para los niños. También te puedo hablar ya de la parte física. Te puedo decir que la ventaja que tiene el caballo es que no solamente estimula las vísceras del sistema voluntario, el sistema estriado de la musculación, del sistema simpático, sino que el caballo tiene la ventaja de que llega a las vísceras. Estimula el sistema parasimpático, el sistema autónomo, que ninguna otra terapia física te lo va a estimular porque está contraindicado, por ejemplo, dar masaje o hacer presiones en las vísceras. Pero con el caballo se puede hacer, porque es el niño que va a hacer presión sobre el caballo, no el caballo sobre el niño. Entonces, tiene esa gran ventaja que estimula los dos sistemas, el autónomo y el no autónomo, o sea, el simpático y el parasimpático, y eso es sumamente importante. Ya para el asunto de la marcha, sabes que el andar del caballo que se utiliza en terapia, ojo, que no son todos los caballos, el andar en diagonal del caballo que se utiliza en terapia imita la marcha humana. Cuando el paciente va encima del lomo del caballo, el paciente va moviendo su pelvis como si estuviera caminando. Entonces, el cerebro comienza a hacer las conexiones para tener un buen andar, porque no es solamente, no, el camina, sí, pero el camina de manera adecuada, el hace patrón cruzado, el cruzado de la línea media. El niño corre de manera adecuada, sí, el corre, no, el corre, el salta. Muchos de esos niños con retraso en el desarrollo no saben saltar. Y eso son de las cosas que te indican que todavía el sistema motor de ese niño no está maduro, que hay que seguir madurándolo. O sea que... Muchos niños también que no tienen ninguna condición. No, 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 sí, ahí también ya para la parte emocional que... ¡Gracias! Para la parte emocional donde también el niño hace un vínculo afectivo con su caballo. El niño le gusta, el caballo... El caballo actúa además en la terapia como un elemento fascinador. Es mucho más fácil, tú convences a un niño que se suba un caballo, y va a jugar con los árboles, con la pelota y con los números y con qué sé yo qué, que hacer eso mismo con el niño en un cubículo es por contraindicación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? La displasia de cadera, la subluxación de cadera, una escoliosis muy, muy, muy severa, y la luxación atlanto-occipital, que es común en los niños con síndrome de Down. Entonces, ¿qué hacemos? No, el niño va donde es su médico, el médico le hace el examen general, y luego ya él viene con su informe y estamos seguros de que le estamos haciendo un bien al niño y no que le estamos haciendo un daño. Pero después de cualquier niño con situaciones emocionales, sensoriales, situaciones cognitivas, comportamentales, físicas, o sea, sí. ¿Y las edades? ¿Desde chiquititos? Sí. Yo siempre he tenido la teoría de que la neurorehabilitación se hace hasta los siete años. Luego es terapia, o sea, la neurorehabilitación es más lenta después de los siete años. Pero siempre va a tener un efecto beneficioso sobre el paciente, aunque sea mucho más adulto. La mayoría de las personas que me conocen saben que yo soy madre de un niño especial con TEA, y hace 13 años, cuando recibí su diagnóstico, yo no encontraba a nadie que me diera ningún tipo de orientación, nadie conocía absolutamente nada del autismo. Usted no encontraba un personal capacitado para dar terapia, no había de nada, de verdad. Yo estoy muy contenta porque las mujeres jóvenes que ahora están iniciando su vida, formando familia, si Dios las escoge para darle un angelito especial, así como el de nosotras, las mujeres que tenemos niños con autismo, ellas no van a estar desamparadas. Y yo estoy muy contenta porque en la República Dominicana ya contamos con muchas terapias, contamos con personal capacitado, hay mucha gente capacitada aquí en la República Dominicana, trabajando ABA, trabajando terapia ocupacional, trabajando terapia de habla, de verdad que es un avance que yo me siento muy contenta al respecto. Y por qué no hablarle de esta terapia, de la hipoterapia o terapia asistida con caballos. Es increíble observar cómo los niños disfrutan este momento y la cantidad de resultados positivos que se obtienen. Para recibir esta terapia, este estímulo en caballos, no hay tantas, vamos a decir, limitaciones. Claro está, si su niño presenta alguna situación en la columna, va a meritar la observación de un especialista, de un médico. Pero después cualquier niño, cualquier niña puede asistir al Centro Dominicano de Hipoterapia para comenzar a estimularse y comenzar a aprender disfrutando un delicioso galope a caballo. Yo estoy muy contenta porque en el día de ayer recibí una llamada de uno de los partidos que van a participar en la contienda electoral informándome que iban a tener personas en la entrada de los colegios con mascarilla, ofreciéndoles mascarillas a las personas, ofreciéndoles manita limpia y qué bueno, qué bueno. A mí esa es una información que me llenó de mucho gusto, de mucho agrado, porque entiendo que quizás las personas que no puedan ir con una mascarilla o que no tengan una mascarilla adecuada van a encontrar a alguien ahí en la entrada de su colegio que se la va a ofrecer. Agradezco de todo corazón el favor de su sintonía, no sin antes invitarles a que se suscriban a mi canal, suscríbanse, compartan, comenten, porque vamos a estar preparando mucha información, muchos reportajes de salud, de interés para usted y toda la familia. Nos vemos el próximo sábado aquí en Acércate Más. Bye. Gracias.